Vamos a comenzar condimentando los contramuslos de pollo. Le agregamos un poco de pimienta, ajo en polvo, sal y un toquecito de pimentón dulce. En una sartén caliente ponemos un poco de aceite de oliva y vamos a freír únicamente para sellar. Lo vamos a hacer de ambos lados. Cuando ya estén dorados los vamos a retirar. Y en esa misma sartén vamos a colocar cebolla picada, un poco de pimentón verde y una zanahoria en rebanadas. Salteamos un poco. Agrego dos tomates picados. Agrega un poco más de pimentón dulce, hierbas provenzales, que ya saben que siempre las agrego, pimienta molida. Mezclamos muy bien. Le añadimos un poco de sal. Y también le vamos a añadir una cucharada de harina de trigo. Dejamos que se incorporen bien todos los ingredientes. Y ahora le voy a agregar caldo de pollo. Estoy usando aproximadamente dos vasos y un poquito más. Ahora volvemos a colocar las piezas de pollo. La vamos a tapar y dejar cocinar por unos 10 minutos. ¡Gracias! 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 Cuando la salsa ya haya reducido a la cantidad que tú quieres, vamos a retirar las piezas de pollo. Y esta salsa la vamos a licuar. Puedes usar también la licuadora o si no, este mixer. Ahora tu salsa ya está lista. Puedes probarla para corregirla de sal. ¡Gracias!